pastelores y pastelera buenas tardes mira para un poquitito yo sé que me estuviste escribiendo por instagram porque hice una encuesta y quería que me digas qué receta quería que prepara acá y una de las favoritas y de las más botadas cuál fue cuál fue vos votaste seguro cheesecake de dulce de leche señoras y señores chicken dulce de leche una bomba porque además le vamos a poner más dulce de leche por arriba y un montón de cosas que les traje acá preparado que ahora vas a ver entonces si todavía no tenés ahí a mano anda a buscar papel lápiz lapicera lo que quieras y anota lo que te voy a decir para arrancar lo que vas a necesitar son galletitas que yo ya las tengo acá picadas ves también picadas 150 gramos de galletitas esta va a ser la base de nuestro cheesecake vamos a hacer la base por un lado y vamos a hacer el relleno la masa la mezcla por otro entonces te dije 150 gramos de galletitas picadas que le vamos a agregar la mitad es decir 75 gramos de manteca fundida así ahora esto con cuidado lo vas a mezclar ahí de esta forma la base es lo más sencillo del mundo siempre vas a tener que calcular la mitad de manteca por galletitas de repente no sé si tenés 200 gramos de galletitas picadas lo que vas a utilizar son 100 gramos de manteca siempre hacerlo con manteca fundida que va a ser mucho más fácil que se hidrate esas galletitas mira una vez que lo tenés ahí te vas a buscar el molde que yo ya lo tengo acá pronto y que hice yo tengo un aro y este aro le puse papel film en la base te muestro acá ves es un aro que no tiene base sino que le pusimos film porque porque el cheesecake se cocina una temperatura muy pero muy baja entonces se puede colocar film en el molde porque no se va a quemar ahora te dije tengo mi aro tengo el film en la base tengo las galletitas que lo voy a colocar por arriba ahí de esta forma vas a colocar todo esto que se escapó lo voy a colocar también ahí y ahora con cuidado lo vas a esparcir por toda la base de tu molde ahí vas a presionar también que te quede bien compacto ahí se puede ver algo o querés que lo acerque más está bien ahí hay mejor quiero que lo vean bien ves mira si no podés vas a usar las manos porque tenés las manos bien limpias obvio siempre que cocinas tenés las manos bien limpias y comenzás a presionar de esta forma que te quede bien compactas las galletitas una vez que lo tenés que vas a hacer lo vas a llevar al frío no al freezer lo vas a llevar a la heladera cuánto aproximadamente 20 minutos para que porque esta manteca quede bien firme de nuevo yo me lo voy a dejar acá a un lado ahí esto me lo voy a dejar acá y me voy a traer ahora el relleno que vas a necesitar para el relleno primero queso crema 400 gramos dulce de leche repostero 300 gramos va a ser un cheesecake que nos va a dar como para un kilo esperame que me busco acá una espátula así empiezo a revolver entonces te dije queso crema y dulce de leche lo vamos a comenzar a mezclar fíjate que lo estoy haciendo a mano no estoy utilizando batidora no estoy utilizando mixer licuadora nada lo puedes hacer a mano tranquilamente entonces tengo acá el queso crema tengo el dulce de leche y vamos a comenzar a mezclarlo ahí de a poco a veces te pasa que el queso lo tenés en la heladera y está muy duro y te cuesta un montón un montón un montón comenzar a ablandarlo entonces qué vas a hacer lo vas a poner un minutito en el microondas y enseguida el queso crema te queda bien blando fíjate ya como cambió de color está como para meterle el dedo que tengo acá esencia de vainilla mira todo lo que voy a poner una cucharada importante de esencia de vainilla no me vengas con una cucharadita ponele una cucharada importante de esencia de vainilla y ahora mezclamos de nuevo entonces hasta ahora fue los 400 de queso con los 300 de dulce de leche repostero y la cucharada importante de vainilla que vamos a agregarle huevo tiene que quedar firme cuántos huevos le vamos a poner en total tres huevos voy con uno por acá un huevo dos huevos y tres huevos acordate tres huevos anotables no llegaste a anotar vos sabes que si entras a mi instagram arroba lucas fuente ahí encontrás todas las recetas y si no también ahora al final del vídeo también te vamos a pasar el recetario entonces fíjate ves tengo los huevos empiezo a mezclar vas a ver que en principio cuesta un poco porque porque son dos densidades totalmente diferentes ves que parece que no se unen parece que este me engañó me dijo cualquier cosa no seguí mezclando anda mezclando de a poco y vas a ver que de un momento para otro esto se integra sin problema mira fíjate ya cómo está cambiando tiene como una textura de postrecito viste como de flan ahí vamos mezclando mira fíjate ya cómo cambió viste enseguida enseguida en nada 30 segundos que yo te estaba contando esto se pudo integrar sin problema que nos está faltando un poquito más de cremosidad entonces que le voy a agregar toda esta cantidad de crema cuánto es 100 gramos de crema entonces me vengo de nuevo viste que la crema lo pusimos a último momento porque porque si yo coloco la crema al principio es probable que se te pueda llegar a cortar entonces la crema lo ponemos a último momento y vamos a mezclar de a poco fíjate toda la cantidad que salió yo te dije que este cheesecake te va a rendir como para una torta de un kilo en caso que no quieras hacer menos cantidad vas a dividir la receta no hay problema y si querés hacer una una torta mucho más grande lo que vas a hacer es duplicar si empezás a multiplicar regla de tres una torta de un kilo te va a rendir para aproximadamente 10 personas si vos me vas a decir no pero chiquititas poca cantidad no es bastante es una bomba es un cheesecake de dulce de leche dulce de leche y queso entonces no te fijes generalmente calculamos 100 gramos por persona de torta pero también siempre puede sumar un poquito más para que no te falte si entonces mira qué lindo que quedó voy a sacar esto hacia algún lugar tengo la mezcla tengo la base y ahora lo vamos a colocar adentro este lo voy a hacer bien bien altito el horno importante no te dije horno 150 grados qué quiero decir con esto un horno bajo un horno bajito vas a tener que tener paciencia el chiste lleva su tiempo voy a dejar este me voy a agarrar la de la de goma así saco todo el chiste que te decía lleva su tiempo vas a necesitar paciencia vas a tener que esperarlo que ahí despacito comience a cocinar y te va a llevar te dije a 150 grados aproximadamente entre 40 minutos a una hora por lo que tenés que chequear es que el centro del cheesecake cuando cuando lo muevas quede como si fuese un flan en el borde va a quedar firme y cuando lo muevas de esta forma se tiene que sentir como si fuese un flan ese es el punto exacto del chiste ahí lo apagás y lo sacas si me voy al horno 150 grados esperamos un segundito que ya te lo traigo pronto lo decoramos y terminamos esta mega chisque de dulce de leche espérame mirarme esto que tengo acá escucharme vos que estás barriendo asomate de nuevo venite acá no te pierdas el final de esta receta este cheesecake mira te digo que así nomás como está ya le entraría con una cucharada porque no puede más antes antes te quiero contar que el libro sigue disponible en todas las librerías así que si quieres ser un experto o experta en alfajores no te olvides que mi nuevo libro alfajores está disponible en todas las librerías del país así que anda corriendo anda a buscarlo está buenísimo te va a encantar y vas a tener un montón de recetas para hacer en tu casa entonces me vengo al cheesecake te parece que le vamos a colocar una vez que está frío lo vas a dejar en la heladera dejarlo de un día para el otro mejor para que se enfríe bien y luego poder desmoldarlo de forma correcta le voy a colocar por arriba un poquitito más de dulce de leche para que para que se me pegue todo el chocolate que tengo acá arriba que le voy a colocar para también darle un poquito aire si lo hacemos lo hacemos bien o no o no que te parece si le ponemos dulce de leche para ahora fijate acá tengo estas este como se llaman obleguitas esto esto no lo hice lo compras en el supermercado estas obleguitas de chocolate no tiene otro nombre no que yo sepa entonces le vamos colocando ahí de esta forma bastante que se vea viste que te dije parecía chiquitita a vos a lo mejor me decís hay pero una porción de 100 gramos no me llena ni una muela bueno te digo que 100 gramos de esto te llena te llena tenemos público por acá atrás que me parece que ya está babeando a mano poder con este cheese cake de dulce de leche la semana que viene si la semana que viene te aviso porque me pediste también recetas de panadería entonces me voy a correr un poquitito de lo dulce 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 y te voy a preparar unas recetas de panadería clásicas que también te van a gustar muchísimo acá tengo esto que bueno ya sabes lo que es chicos hoy hoy somos felices escuchamos te gustó acordate que puedes encontrar esta receta y muchas más en mi instagram arroba lucas fuente puedes seguirme ahí ideal para este fin de semana así que andaba a comprar lo que te hace falta y lo cocinas hoy lo tenés para el fin de semana comer esta cosa riquísima que te va a encantar entonces me despido te mando un beso gigante te veo el próximo viernes y descansa pasar el vino chau